Muy bien, mis queridos alumnos de selección del Colegio LIM, hoy día viernes 30 de octubre, ya casi finalizando el mes 10 del año, vamos a iniciar con un nuevo tema. Imaginariamente vamos ahora a mantenernos en el mismo país, pero con otra etapa, otros tiempos y quizá otro representante de la literatura española. Pero que, si bien es cierto, es un representante de la literatura española, pero su connotación es universal. Me refiero al gran Gustavo Adolfo Becker y el romanticismo. Y el romanticismo, ¿no? Becker es considerado el padre del romanticismo mundial. Entonces, en su época nació, desarrolló y él innovó. Pero ojo, ¿no? El momento se lo permitió. El momento se lo permitió. Porque después del romanticismo surge el realismo. Y el realismo es totalmente opuesto. Tal es así que le hace la crítica. Y en el Perú suele, o ha pasado también. El más crítico de los realistas en el Perú. ¿Quién fue en el Perú? ¿Quién fue? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? El más grande de los realistas. El que denunció, el que dijo los puntos sobre la I, las cosas por su nombre. ¿Quién fue? A ver. En la literatura peruana. Su nombre es Manuel. Manuel. Unos mostachones tenía aquí. Después de la guerra con Chile, hace una denuncia. Escribe el discurso del Politeama. Manuel González Prada. Manuel González Prada. Como él mismo dice, yo tengo amigos y enemigos. Querido y odiado por muchos. Porque las cosas lo dijo así. Imagínense cuando había preparado el discurso del Politeama. Esto fue después de la desastrosa pérdida de la guerra con Chile. El Perú estaba sumido en una crisis. Él tenía que dar un discurso en el Politeama. El Politeama era una especie de un teatro, de un salón grande de la época. Y allí tenía que dar ese discurso. Y entre las primeras filas, ¿quién cree que estaba sentado? Estaba sentado el gran Ricardo Palma. Y Ricardo Palma fue un romántico. Él escribió sus tradiciones peruanas y todo con un ensalzamiento bonito. Pero González Prada, mirándolo, le dijo todas las verdades de lo que eran los románticos. O sea, le dijo así tal cual. Ya me imagino el pobre Ricardo Palma que habría sentido. Cuando le dice que el romanticismo no servía para nada. Era utopías, eran sueños, quimeras y nada más. Ahora escribamos con la realidad, la crudeza de lo que nos llama como país. Y ese discurso fue hermoso. Ahí está escrito. Y ahí hace un llamado. Esa frase célebre que ustedes habrán escuchado. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Termina así su discurso. Él lo acuñó el gran Manuel González Prada en su época. Con sus dos obras principales. Páginas libres. Páginas escrito con J. Y hay muchos de ustedes que dicen, profesor, ¿cómo? Sí, yo creo que les conté una anécdota de eso, sí, creo. Cuando dicté una conferencia sobre páginas libres. Y había mandado a hacer el documento previo, mis diapositivas y todo. Y al encargar a la secretaria, le dije de esta institución que por favor lo tenga listo. Y ella supuestamente había revisado y había corregido, entre comillas. Y me dice luego, previo al ingreso, le digo, señorita, ¿todo ya está ok? Sí, profesor, pero quiero comunicarle algo. Me dijo, sí, dígame. Profesor, usted ha escrito mal páginas. Usted ha escrito con J. Perdón, le digo, pero está bien. No, profesor, páginas se escribe con G. No, le digo, justamente Manuel González Prada así lo titula porque él reniega de la gramática, de las costumbres y todos establecidas. Y él, en son de protesta, escribe páginas con J. Ah, profesor, pero disculpe. Entonces significa que esa señorita no ha estudiado en el ELIM, no ha sido mi alumna, si no, ya hubiera sabido, ¿no? De lo que ahora yo les estoy contando esta anécdota. Entonces, páginas, páginas libres. Así se llama su obra de Manuel González Prada, pero páginas escrita con J. Y la otra obra es Horas de lucha, Horas de lucha. Muy bien. Eso fue, entonces, los románticos tuvieron sus detractores, su oposición, que fueron los realistas, los de la que veían el realismo puro. Pero centrémonos en la clase del día de hoy. A ver, vamos a ver, dijo un ciego. Y aquí está, justamente, que he preparado algunas diapositivas. El romanticismo, ¿no? El romanticismo. Después de un duro proceso que vivió España y todo el mundo europeo, quiero decir, pues hubo un espacio de sosiego, de tranquilidad en el mundo. Y ahí, justamente, aparece este movimiento artístico, cultural, literario llamado romanticismo. Y su máximo representante es Gustavo Adolfo Becker, con sus obras. Tuvo muchas obras, pero el día de hoy vamos a resaltar, por ejemplo, rimas. También tiene leyendas, pero en este caso, su obra rimas. Bien. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos señala? Ahí está, en todo su apogeo del joven, muy bien parecido, ¿no? Muchas chicas ya están suspirando. El gran Gustavo Adolfo Becker. En su época, esta es la pintura. Ojo, no es fotografía, es la pintura que le retrataron al gran Gustavo Adolfo Becker. Yo, miren, le digo, casi yo tengo más credibilidad en las pinturas. ¿Saben por qué? Porque las pinturas, de algún otro modo, se acercaban más a la realidad. Porque acuérdate que en esa época todavía no existía la fotografía. No se había inventado. Entonces, todo retrato se pintaba. Y allí, por ejemplo, tenemos al gran Gustavo Adolfo Becker. Pero, en realidad, ¿qué fue el Romanticismo? ¿Qué fue el Romanticismo? Se entiende por Romanticismo un movimiento no solo literario, sino también ideológico. ¿Qué significa? De ideas, ¿no? Que se produjo en la cultura europea durante la última parte del siglo XVIII. O sea, la revolución francesa, mis queridos alumnos, se dio justamente en toda esta época llamada el Romanticismo. Allí, porque se produjo durante la última parte del siglo XVIII, a partir más o menos de 1780, 90, y entrando ya al siglo XIX. Se dio este movimiento llamado Romanticismo. Entonces, casi, o sea, llega hasta la primera mitad del siglo XIX. Más o menos hasta el año 1850. Desde el año 1880 hasta el año de 1780, hasta el año de 1850 dura o tiene vigencia este movimiento llamado Romanticismo. Tuvo gran influencia en la política, por cierto, se definió en muchos países. En ese entonces ya se implanta, vive, ya, por ejemplo, en Francia con Napoleón Bonaparte, ya tiene su presencia, ¿no? Y eso también llega a América, mis queridos alumnos. Acuérdate que por toda esta época se vivía una etapa diferente aquí en Latinoamérica o en América. ¿Cuál era? Las famosas independencias de todos los lugares, ¿no? Ustedes saben, ahora que estoy leyendo a Bolívar, ustedes saben que no existía, pues, Venezuela como tal existía. Pero la Gran Colombia, así se llamaba, o también se llamaba la Nueva Granada, era lo que era el norte, ¿no? Abarcaba de lo que es ahora Colombia y Ecuador. Ecuador como tal todavía no existía. Y después lo que era el sur era Perú como tal, sí existía. Entonces el sueño de libertad aparece. Y esto suena como algo romántico, ¿verdad? Porque la libertad, pues, es eso, es el romanticismo puro. ¿Por quién no quisiera o quién en esa época no soñaba con ser libre y no pagar impuestos, estar sometido a lo que, por ejemplo, tú no podías desarrollar, decir, opinar en contra del rey o en contra de España? Simplemente eras catalogado como conspirador y hasta puedes haber sido preso o de repente eras fusilado o ahorcado en la época. Pero allí se da. Hay dos corrientes libertadoras que se dan en América. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? Corrientes libertadoras del norte y del sur. Muy bien. ¿La del sur fue comandada por quién? Muy bien, alumna, está interviniendo. ¿Por quién fue comandada la corriente libertadora del sur? Por el generalísimo José de San Martín y la del norte, la corriente libertadora del norte fue liderada por el gran Simón Bolívar Palacios, ¿no? Entonces, todos ellos, estos dos líderes van haciendo, van conquistando las independencias. Pero Bolívar, como es, ¿no? Siendo caraqueño, siendo venezolano, no logra la independencia en su primera instancia. Tres veces fracasa. Bolívar tuvo que huir a Francia porque ya iba a ser capturado y, por supuesto, asesino muerto, ¿no? Y le confiscan todo, todo, todo sus... Porque Bolívar era de tener mucho dinero, tenía dos grandes mayorazgos. Entonces, imagínense, es expropiado, su familia arrinconado y solamente le dan una pequeña casa para que pueda vivir. Él fuga a Francia totalmente en la miseria, sin tener una moneda, ¿no? Se refugia y allá vive en pensiones, imagínense, para que pueda alcanzar este título y pueda regresar. Pero regresa y cuando regresa su nuevo fracaso en Venezuela y se tiene que ir a Colombia o lo que era la Granada, ¿no? A Santa Fe de Bogotá. Y allí independiza primero, independiza a Colombia. Y recién con todos esos esfuerzos y todo el ejército que había logrado, regresa a Venezuela y por fin lo libera. Y después regresa ya a Quito. Y en Quito ya también derrota. Hay unas grandes batallas, ¿no? Y ahora era ya su encuentro con San Martín. Ambos no se conocían. Escuchaban hablar, ambos hombres de leyenda, ¿no? Y cuando Bolívar le pregunta, le dice, ¿y qué dicen de San Martín? Le llaman el protector. Y cuando San Martín pregunta por Bolívar, ¿cómo le llaman? Le llaman el libertador, ¿no? Entonces ellos se encuentran, se encuentran en Guayaquil, en Guayaquil. Y San Martín le propone, le propone, le propone a Bolívar para que pueda alcanzar y decir que Guayaquil pertenezca al Perú. Y le dice, yo he venido a que me des tu ejército para seguir. Y Bolívar definitivamente lo observa bien. Y ojo, 44 años tenía San Martín cuando se encuentran con Bolívar y 38 años Bolívar. Pero su traslado, ese subir a la cordillera de los Andes de San Martín le trae, contrae una enfermedad que es el reumatismo. Y él estaba mal ya con el reumatismo. Y en ese entonces, como hasta ahora, creo que todavía no se encuentra la cura, ya estaba siendo afectado. Entonces San Martín, ante una puesta de mano de Bolívar, le dice, pero general, usted está delicado, está mal. Tiene que dejar y déjame a mí que yo conozca. Y ante eso cede San Martín y deja todo y se va al autoencilio. Y ahí es donde se enteran en Perú que ya le van y le piden especialmente a Bolívar para que libere Perú. Entonces, miren, toda esa época se vivía todo esto de lo que era el romanticismo, la libertad, la independencia, pero en Latinoamérica y en Europa tenía mucho su... Por eso dice, tuvo gran influencia en la política del romanticismo, en los conceptos jurídicos y en todos los órdenes culturales que imperaba a principios del siglo XIX. Nació como una reacción revolucionaria. Ahí está lo que le digo. Porque Bolívar siempre habla de una revolución que está haciendo contra el racionalismo de la ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Acuérdate que la ilustración o el neoclasicismo, que lo que la vez pasada comentábamos, estaba solamente bajo para los ilustres, nada más. No tenían todos acceso. Era como por decir, o sea, se le miraba muy arriba a los ilustres, ¿no? A los Diderot, a los Rousseau, a los Voltaire, ¿no? Tremendos mundos, personajes. Entonces, contra eso se levanta, se prepara y hacen esto lo que se llama el romanticismo. Pero quizás su error del romanticismo es de que dan prioridad a los sentimientos. Y usted sabe que los sentimientos, ¿qué cosa es? Son cosas subjetivas, cosas subjetivas. Entonces, cuando ya hablamos del subjetivismo, mis queridos alumnos, ya estaríamos hablando de cosas de repente imaginativas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la felicidad plena existirá? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué me dice? Parece que no están en clase. Bueno, entonces yo seguiré haciendo un honor. A ver, se activó el chat. No, me dice Lucas. Pero, ¿saben cómo respondían los románticos de la época, muchachos, jóvenes, perdón? ¿Saben cómo? Decían de que el romanticismo depende cómo uno lo ve. Y cuando le decían, la felicidad existe, depende cómo yo lo pueda tener la felicidad. Yo puedo ser feliz todos los días comiendo huevo frito con arroz. Yo puedo ser feliz así, porque tengo algo en el estómago. Para esa persona, eso es felicidad. Felicidad de repente para el otro es tener pues toda la placa del mundo. Tener todas las comodidades existentes. Para él, eso es la felicidad. Entonces, los románticos también tenían las respuestas precisas, ¿no? Pero, pero era visto desde el punto de vista, desde el punto de vista subjetivo. En cambio, el objetivo no, pues. El objetivo se dice, por ejemplo, el pobre no puede ser feliz. No puede. Porque siempre va a tener carencias. Siempre va a tener carencias. Y el rico, no, el rico tampoco no puede ser feliz. Puede tener todo, pero de repente, pues, no tiene esto de lo que se llama la alegría, ¿no? Y todo ello. Y es así. O sea, tantas cosas. Eso, ¿qué cosas se llama, jóvenes? En otro ya ramo de lo que vendría a ser el estudio, eso se llama filosofía. Ya, eso se llama filosofía. Bien. Pero acá, el romanticismo, definitivamente, la prioridad es con los sentimientos. Tuvo fundamentales aportes en los campos de la literatura. Muchísimo, diría yo. Mucho. Y ahí está, pues, el gran, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. En Francia aparecieron los más grandes románticos, ¿no? Y quién no recuerda haber leído, o de repente ustedes, creo, la clase ya lo hemos estudiado, las desventuras del joven Werther, ¿no? Al héroe del amor. Cómo uno se puede morir de amor. Entonces, todo eso se dio en toda esta época del mundo, en este caso, europeo. En la pintura también. Y en la música, ni qué decir. Ahí aparece, pues, la famosa es el romanticismo en la música, ¿no? Las palabras suaves, las letras hechas poesías, ¿no? Muy bonito. Muchos de nosotros somos románticos, pero a veces cuando estamos enamorados de alguien, o de algo, o de... Más aún nos volvemos más románticos todavía. Nos aplatanamos, ¿verdad? Así es, pues, así es el amor, dicen muchos, o dicen así los románticos. Los poetas románticos. El romántico despreciaba el aspecto externo del poema. ¿Ah? Mire. Atento solo a una descripción individual y subjetiva. Netamente subjetiva e individual. De lo que a ti te sucedía, de lo que a ti tú percibías, eso no tendrías que tú escribir. Y ahí, entonces ya si lo lee un realista, si lo lee uno amargado, qué sé, ya no le interesaba, pero tú ya estás haciendo poesía. Este subjetivismo lleva a buscar la soledad, la lejanía y el drama. Sí, pues, el caso, por ejemplo, Las Tres Cosas tenía la obra esta de las desventuras del joven Huerta, ¿no? ¿Por qué la soledad? Porque él estaba enamorado de... ¿De quién? ¿Cómo se llamó la persona G? ¿De quién estuvo enamorado en Má? ¿Charlota? Muy bien, Charlotte, muy bien. Pero Charlotte estaba casada. Y por muy bien, Lucas, estaba obteniendo sus puntos. Está atenta a mi explicación. Y allí, yo abandone y dice, prefiero estar solo. La soledad, la lejanía, quiero alejarme de ella, quiero olvidarme. Y el drama, el sufrimiento, imagínense. Entonces, pues, ¿a quién se le podía imaginar de que teniendo amor también se sufre, ¿no? Y sí, pues, cuando uno está enamorado, uno sufre, ¿verdad? ¿O no? Sufre a veces cuando ha sucedido una discusión, a veces una situación por allí que no le gusta a una. Y sucede, pues, y ahí. Pero eso es el amor, pues. El amor es eso, ¿no? El romántico busca la evasión. Siempre evade. Siempre evade. Hacia un mundo ideal del que procede el gusto por la Edad Media. No quiere regresar. Añora la Edad Media. Hay un deseo íntimo de contemplar la naturaleza en libertad. Entonces dice, no, hoy me voy al campo, voy a inspirar, me voy a respirar aire puro. Y voy a estar feliz y tranquilo, ¿no? Se exaltan las ruinas, sí, pues, un poco, ¿no? De lo que antes los hombres han sido, han hecho. Mira, ahí está en el lado histórico. Por ejemplo, acá tenemos muchos emporios, muchos culturales, diría, ¿no? De nuestras antiguas culturas. La nocturnidad aparece en la bohemia. Los románticos buscan siempre la noche. Lo tormentoso le gusta vivir en tormenta, en un amor tormentoso, en un amor, pero que te gusta sufrir. A eso se llama tormentoso. Y sepulcral, siempre la muerte, ¿no? Ahí está Romeo y Julieta, por ejemplo. O ahí está el caso del mismo joven Walter, ¿no? Las desventuras. Lo triste y melancólico del paisaje. Siempre el romántico le pone nombre a lo que pasa en el tiempo, ¿no? Dice que estás triste como una noche o como una tarde nublada. O lloras, tanto es tu lágrima como la lluvia. Imagínense, ¿no? O de repente la alegría lo muestra como un día de sol en el campo en donde las flores y las mariposas revolotean. Entonces, vamos, ándole términos. El paisaje se hace proyección espiritual del poeta, acabo de describirlo. Pues los campos, las flores, los montes estos, ¿no? Que existen. Encontramos odio mortal a la mitología griega y romana. No estaban de acuerdo con la mitología griega y romana. Como elemento de contraste, encontramos una exaltación de la mujer y el amor. Pero principalmente, ojo, alumnos, en esa época se busca inspirarse en la mujer y en el amor, ¿verdad? Y creo que en todas sus rimas el gran Adolfo Béquer hace ello. Vamos a estudiar rimas. Gustavo Adolfo Béquer. Muy bien. A ver, el chat que dice, yo pienso, todavía no me dice, yo pienso que no, porque siempre se presentan dificultades. Me acuerdo que el romanticismo es la manera de mostrar sus sentimientos de una forma muy cursi. Y es muy bien, Adrián. Traoridad, yo no sé si esto es lo correcto o no. No tanto cursi, porque el romántico añora eso. Ahora, tú lo dices, o quienes dicen cursi, los que no están de acuerdo con los románticos. Pero para el romántico, eso es lo ideal. Por ejemplo, ahora en estos días estoy un poco escuchando música. Un poco también. Ustedes saben que para poder enseñar mis clases tengo que saber algo, ¿no? Y estoy escuchando al gran Camilo. Casi toda su letra del gran Camilo, podemos decir que es cursi, pero él lo percibe así, él lo siente así. Él es romántico, ¿no? Entonces, los realistas dicen cursi. O cuando los románticos te contestan a los que dicen eso, les dicen, pues espérate que algún día te vas a enamorar. A ver cómo vas a percibir, si no va a ser que tú también te vas a platanar, ¿no? A ver, tus ánimos cambian totalmente cuando estás enamorado. Y eso es, pues, más visible en el adolescente, ¿no? Profe, ¿qué Camilo? Ah, uy, uy, uy. Estefanito, estás, uy, no estás al tanto con la música, mi querido. Adrián Alba, ah, muy bien, claro. Claro, claro, es un cantante, creo que es colombiano, no sé, corríjanme, pero estaba escuchando un poco de su letra y sí, sí, es para un poco, ¿no? Muy bien, pues, es lo que él percibe, es lo que él cree. Y hay grandes otros cantantes, ¿no? De repente, y también lo perciben de esa manera. Ah, sí es colombiano, me diría Yadira Torres, claro. Claro, y yo sí estoy enamorado de la vida, de la naturaleza, de mi familia, por cierto, ¿para qué? Y es así, cuando yo estoy en mi clase de, en mi clase de Gustavo Adolfo Béquer, tengo que estar enamorado. Si no, ¿cómo explico? No lo voy a explicar el romanticismo con lo agrio, ¿no? Con lo agrio que era el realismo. Imposible, mis queridos alumnos. Pero cuando llegamos, o hemos llegado a tener realismo, los he explicado así. Cuando, por ejemplo, hablo del gran Manuel González Prada, acá en el Perú, tengo que hacerlo también con todo el viril, lo viril que era el gran Manuel González Prada en sus discursos, ¿no? A él no le importaba quién estaba adelante. Por eso decía, era odiado y era amado por muchos, ¿no? Renzo, profe, pero hoy era romántico, pero si ustedes no eran netamente de amor. Pero acá en el Edgar Allan Poe, él, de alguna u otra manera, romántico, lo ponen en ese de lo que es un poco la drama, el drama, ¿no? Que hace, que es un poco de misterio. Más que nada es porque son cosas subjetivas. Acuérdense, mis queridos alumnos, que el romanticismo no solamente es amor, ¿eh? Ojo, ya les dije. El romanticismo también, por ejemplo, es querer ser libre, como el caso de los precursores, próceres y libertadores que hemos tenido en la historia. Ellos estaban basados en el romanticismo porque añoraban, querían una patria libre, aunque después no se dio y no se da, pero ellos han pensado, han soñado en ello, ¿no? Entonces, Edgar Allan Poe, con su invención de relatos, cuentos de terror, pues, con sus cosas subjetivas, por cierto, ya está considerado dentro de lo que es lo romántico. La manera de expresarse más allá, es más allá, no, más allá de la realidad, claro. Exacto, exacto, ese es el romanticismo, ¿no? Por eso digo, es subjetivismo puro, subjetivismo puro. Y lo subjetivo es interno, es tu sentimiento, claro, eso es tu sentimiento. Vamos a hablar entonces de Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Barretas, así, ¿no? Él se llamó Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastille, Bastille. Pero siempre cuando ya alcanzas cierta fama, tú vas poniéndote tu nombre o de repente la crítica de la época le van poniendo y te quedas con ella. Y el gran Gustavo Adolfo Béquer solió llamarse de esa manera, ¿no? Y hay muchos artistas y todos siempre actúan con él, seudónimo. Nació en Sevilla el 17 de febrero de 1836 y murió en Madrid el 22 de diciembre de 1870. Relativamente joven, relativamente joven, ¿no? Y el gran Béquer, poeta, narrador y periodista español, perteneciente al romántico tardío, que asociado igualmente al postroromanticismo. Ojo, al postromanticismo. Ojo, a él más, o sea, sobresale como poeta, como poeta. Por eso es considerado el romántico universal. Ojo, universal, ¿no? El poeta universal. Reconocida en vida, pero alcanzó realmente la fama hasta después de su muerte. Análisis de su obra. Mayor auge del realismo. Romanticismo de origen alemán. Ojo, análisis de su obra. Romanticismo. Si bien es cierto el romanticismo no nace en España, nace en Alemania, perdón. Y tiene su, trasciende, ¿no? Llega a Francia y de ahí llega a España. Principales temas. El oriental y exótico. Siempre. También. Si, por ejemplo, nosotros analizamos a, acá en el Perú, al post, al modernismo de José Santos Chocano, siempre en su poesía vamos a encontrar algo, lo exótico, lo oriental. La muerte y la vida de ultratumba. Claro. Para el poeta todo es posible, mis queridos alumnos. Para el romántico. No creen la razón, prefiere seguir. Bueno, ahí Adriana Urto. El romántico. No creen la razón, prefiere seguir su percepción de fuerza sobrenatural, que escapa todo conocimiento razonal y deja atrapado por la angustia, por cierto. Claro. Definitivo. La muerte y la vida de ultratumba. ¿Por qué? Usted habrá escuchado a los románticos decir la clásica, ¿no? Juntos hasta... ¿Hasta dónde dice? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Pero ese más falso, pues. Ese es puro romanticismo. Porque por ahí situaciones y ya, pues, ¿no? Y de lo que tuviste con esa persona, ah, solamente fue un lindo recuerdo. Listo. Y no fue hasta la muerte. Después de muerto ni nada, nada. O sea, eso. Pero le gusta jugar al romántico. Sus temas eran eso de los románticos. La vida de ultratumba, ¿no? Imagínense. Allá nos encontrate, nos encontraremos, dice. Por ti voy a ser y voy a estar aquí en este mundo cruel. Dice. El embrujamiento. Sí, pues, se aprovecha el embrujamiento. Y la hechicería. Ojo. Estaba presente en el romanticismo. El tema religioso. Claro. Las inspiradas en el romancero. Aparecen los... Aunque el romancero ya existía. El romancero no son más que letras escritas de lo que después, ahora nosotros podemos decir o conocemos como música romántica. Esas eran antes romanceros. Eran poesía pura. Pero después ya le agregan la música y sale lo que se llama música romántica. Antes eran, pues, los famosos boleros, el tango, etcétera. Después ya son las baladas, etcétera, que es la que hasta ahora persiste. Las de tendencia animista. Las de tendencia animista. Temática intimista. Sí, sí. Aquí habla propiamente. Íntimo es. Y una aparente sencillez expresiva. También ahí tenemos la parte sencillez expresiva. Su obra más célebre es Rimas y leyendas. Rimas y leyendas. Ya, entonces, ahí tenemos, miren, lo que nos muestra este y su análisis de obra. Rimas y leyendas. Características. Características de Romanticismo. Presentes en la obra. Están presentes las características en su obra. Lo exótico, decíamos, escenarios de países orientales, indigenismo y de lugares considerados exóticos en esa realidad. ¿Cómo podemos interpretar esto? A ver, mis queridos alumnos. Ustedes, por ejemplo, se van de viaje, ¿verdad? Se van de viaje de turistas, se van de viaje de, no sé, pues, se me ocurre de viaje de promoción, imaginémonos, ¿ya? Se van. Y ahí van a ver ustedes, se van a la sierra, por decir. Pueden irse a Huaraz, pueden irse al Cusco, pueden irse a Zarro del Paz, Coahuánico, a Junín, etcétera, o a Cajamarca. Entonces, tú vas a tomarte una fotografía, por ejemplo, con una mujer natural o un varón natural de ese lugar. Y está con la vestimenta típica puesta, ¿no? Y tal, y sales en una fotografía. Por ejemplo, es Romanticismo. ¿Y qué cosa te criticaba? ¿Qué cosa te decía el realista? El realista te decía, pero tú no sabes con quién te estás tomando. Ese hombre sufre pobreza, ese hombre es maltratado y todo lo demás, ¿no? O sea, ahí está. Y los escenarios, lo exótico, ¿no? Eso aparecía en el Romanticismo. El Historicismo. La historia nacional vuelve a la literatura. Se vuelve nacionalista. Y quieres a tu país. Y es así en base como tienes que ver. Pero transformando lo histórico en leyendas. Aparece lo de las leyendas. Lo popular. El pueblo constituye el origen y el destino de la creación literal. La naturaleza también está presente. El protagonista busca la soledad en medio de la naturaleza. El paisaje acompaña su estado de ánimo. Lo subjetivo, decíamos, ¿no? Y lo sentimental. Predomina lo subjetivo. Y el sentimiento sobre la razón. Eso es lo que los del realismo puro, ¿no? Le dicen, pues, ustedes no piensan. Ustedes solamente hacen caso a su sentimiento. Se exalta el sentimiento del amor, el dolor, la muerte, las visiones del sepulcro. La religiosidad. Se asocia el hombre con Dios y Dios con la naturaleza. Aparece en las temáticas también el demonio. Y muchos escenarios son lugares religiosos. Ahí están, por ejemplo, rimas. Todas las rimas y leyes, rimas de Gustavo Adolfo. De la rima uno a la rima once, es una reflexión sobre la poesía y la creación literaria. De la rima doce hasta la rima veintinueve, trata del amor y de sus efectos en el alma del poeta. Del rima treinta al cincuenta y no pasa la decepción y el desengaño que el amor causa en el alma del poeta. Del cincuenta y dos al ochenta y seis, al ochenta y seis, muestra al poeta enfrentado a la muerte, decepcionado del amor y del mundo. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas rimas. Ya, a ver, vamos un poquito con la rima cuatro. No digáis que, agotado su tesoro, de asuntos falta, enjudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego llorovista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras hay en el mundo, primavera, habrá poesías. Si usted se ha dado cuenta aquí, ¿a quién evoca? ¿A qué evoca? Rápido, en esta parte. A ver. No es tan atado, no es tan atado, o sea, lo que estamos haciendo en la clase. Bueno, entonces, yo sé por esto. A la naturaleza, a la naturaleza, mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego llorovista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras hay en el mundo, primavera, habrá poesía, ¿eh? A la naturaleza. Y te hace recorrer y te dice, habrá poesía, mientras la ciencia, a descubrir no alcance las fuentes de la vida, y en el mar o en el cielo haya un abismo que al cálculo resista, mientras la humanidad siempre avanzando no sepa a dónde camina, mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Aquí ya se está decidiendo a la ciencia a través del hombre, ¿eh? Dice, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían, mientras se llore, sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responde el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿A quién? Estrictamente a la mujer. ¿Se dan cuenta? Es así en esta rima número cuatro, el gran Gustavo Adolfo Béquer expresa a través de su poesía. Esta es más cortita, esta es bonita, esta es bonita. La rima número veintiuno. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Qué les pareció? Es una rima cortita, pero ahí está todo el romántico. Para los románticos, por cierto, es muy bonita, pero para los detractores, bueno, ¿cómo van a decir? Pura cursividad. Puro cursi, ¿no? Rima. La rima tenemos aquí el cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Rima cuarenta y cuatro. A ver, ¿qué nos dicen? Como un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir en labios risas que se desmienten con los ojos? Llora. No te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora. Nadie nos mira. Ya ves, soy un hombre y también lloro. Ay, 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 qué bonito. En el momento. A ver, ¿en qué momento esto podría estar presente en el amor? A ver, díganme. A ver, cuando de repente por ahí, ustedes, ¿no? En esa edad, papá, mamá se enteró de que tienes tu, has tenido, tienes tu corazoncito que está distraídito, tienes a alguien y se enteraron. Entonces, papá, mamá se encierran y le dicen, hija. Mayormente esto lo dicen a las chicas, ¿no? Siempre con el pensamiento todavía así, ¿no? Y casi al varón no. Al varón dice, no, el varón no desea caer parado y tanta cosa, dicen. Y le dicen, pues, hijita, todavía no estás en edad. Tienes que dedicarte a estudiar. Pero, mamá, me gusta, no, hijita. Tu papá ya ha dicho que no. Tu papá ya ha dicho, siempre, papá, ¿no? Como el elemento malo. Ya, entonces, ya no quiero verte con él. Entonces, llega ese momento en donde ya van a hablar. Finalmente, finalmente. Se acaba y le dicen. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio risas que se desmiente con los ojos? Llora. No te avergüences de confesar que me quisiste un poco. Llora. Nadie nos mira. Ya ves, soy un hombre y también lloro. Ah, ¿qué les pareció? ¿Alumnos? Muy bien. Ahí tenemos esos dos pequeños. A ver, por acá, antes de hacer las actividades, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? No, profe, ¿para qué piensan en el amor ahora? Dice Adrián Alvarado. Piensa así. Y nadie dice nada, ¿no? Yo les digo ya con la experiencia vivida, el amor de un adolescente es uno de los mejores momentos. Yo les digo, claro, pues ese momento tú piensas todo, que te vas a casar con ella o con él. Por ahí también piensas muchísimas cosas, ¿no? Pero es el momento, es así, son etapas. Pero después cuando llegas ya y estés un poco más adulte, hasta risa te va a dar. Cuando lo recuerdas este momento, decían, ¿qué? Pero yo he dicho eso, ¿cómo? ¡Qué bárbaro! O sea, es así, es así. Ese es el amor. El amor es inherente a nosotros. Por eso somos seres humanos. Y el que diga que no, que yo nunca, no, ese es más falso. Está mintiéndole a la vida. Así es. O salvo que haya tenido una decepción en ese sentido. A ver, me dice más, no, profe, no, profe, ¿para qué pensar en el amor ahora? Ahora me dice, muy bonito, me dice, Yadira, me va a hacer llorar, profe, profe, ¿usted se va a hacer un romántico? Sí, 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 sí. También, ¿cómo le digo? Sí, claro, caramba, no, soy de, soy de carne y hueso. Yo también siento, sí, claro. Yadira es pasajero. Dice, por cierto, sí, sí, claro. Pero en ese momento, ojo, en ese momento, pareciera de que fuera eterno. Pareciera de que fuera eso. Tu mundo, tu existencia. Pero como te digo ya, el tiempo es el mejor remedio. El tiempo es la mejor medicina. Va a pasar los tiempos y allí te vas a decir, bueno, pues, oye, mire, mi adolescencia lo que decía. Ay, Dios mío, qué mal. Entonces, hasta tú mismo te vas a reír, ¿no? Eres romántico y conforme pasas en crecimiento. No, no tanto, no tanto. Al contrario, cuando vas más creciendo, todavía te vuelves más enamorado. Así que no es tanto como dice mi querido, mi querido amigo. Sí, sí, sí. A ver, ahora sí. Si no hay otro más comentarios, de repente activan sus micrófonos por ahí y de esa manera para poder, a ver, ahí creo que el chat se ha vuelto a activar. Que dice, me parece, o Blanca Varela, o que hubo inspiración de Becker, porque son muy claros. Claro, mi querido Lucas, Blanca Valera es una poetisa peruana, ya ha fallecido, reciente. Todo escritor, todo poeta, todo dramaturgo, siempre ha tenido a quien admirar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la época de Dante Alighieri, él siempre vivió, vivió, digamos, como su máximo inspirador. ¿De quién? ¿Quién fue su máximo inspirador? De Dante Alighieri. Inclusive en su obra, La Divina Comedia, ¿lo menciona? Virgilio. Virgilio, muy bien, Virgilio. Mira, Virgilio fue un que no vivía en su época, porque él es romano, ya, en la época romana, él escribió, y Dante Alighieri tuvo inspiración, fue su, digamos, Virgilio fue su mentor. Mentor sería cuando está en vida, ¿no? Mejor diríamos, era pues su inspiración en don, por ejemplo, el mismo, Mario Vargas Llosa también habla mucho, por ejemplo, de Ernen Hemingway, habla de John Paul Sartre, lo menciona mucho, dice, con ellos ha aprendido, y definitivamente, Blanca Varela también, pues, porque como poeta tenía que haber leído a Becker, porque Becker, como acabamos de leer en sus rimas, tiene bastante subjetivismo, tiene bastante romanticismo, y ahí está, ¿ves? Es tristeza, es amor, es melancolía, es sufrimiento, es soledad, pero ahí está, y cuando le hace recordar a todos, cuando defiende a la poesía, dice, no, en todo momento habrá poesía de tu vida, habrán poetas, seguirá existiendo la poesía, sí pues, y no se equivocó, mira, se sigue escribiendo poesía, de alguna u otra forma, en la música, por ejemplo, está presente la poesía, sí, la música que tú te gusta, las letras, esa es poesía, ha sido poesía previamente, los compositores escriben, ellos no lo cantan, ellos escriben, y ahí es donde ya la música le pone, y sale pues la canción, ¿no? y después, por el mismo sentido que tiene, ya se hacen famosos, muy bien, ahora, si no hay otro comentario, si no hay de repente intervención de ustedes, mis queridos alumnos, a ver, vamos a ver, el chat, como su maestro, muy bien, Nancy Blanco, Dante llamó a Virgilio como su maestro, por supuesto, ¿no? pero ojo, ya este Virgilio ya estaba muerto, no es que Dante lo ha conocido, sino que a través de su lectura, de su obra, él lo conoció, y eso es lo que yo les digo, mis queridos alumnos, o sea, no es necesario viajar, estar en el lugar, o conocer a un escritor, pues cuando está en vida, muy por el contrario, tú leyendo, puedes tú conocer, por ejemplo, tú lees bastante, un poco, todo lo que es, digamos, de un país a ver lejano, llamémosle Rusia, ¿ya? Si tú lees bastante Rusia, vas a conocerlo, porque lees, o de repente tú quieres saber algo más de Becker, el día de hoy te gustó, y comienzas a investigar todo de Becker, y a Becker lo vas a conocer muy bien, y así estos grandes escritores, se han mimetizados con los, con sus, este, con los escritores, y han considerado, y dijeron, pues que sí, yo quisiera ser como él, Dante llamó a Virgilio, como su maestro, se inspiró de Homero, profesor, no, 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 porque Homero, más fue épico, su, su, su obra, más, pues, más épico, y además, era pues Grecia como tal, y Grecia, como ustedes saben, era pura, pura mitología, mitología, ¿no? creación de dioses, y eso quizá, a lo de la edad media, Dante no le gustaría, porque acuérdate que Dante, fue también, parte de lo que, el seguidor del cristianismo, ¿no? muy bien, ¿qué situación, la primera pregunta, ¿qué situación se describe en la rima 4? Entonces, usted lo vuelve a leer, lo vuelve a analizar, y usted me dice, ¿qué cosa es? Y ahí va a sustentar su respuesta, ¿ya? en la rima 4, que es sobre la defensa de la poesía, ¿no? ¿Cómo se expresa el poeta en la rima 21? ¿Qué características tiene? Entonces, también lo lee, lo analiza, y responde. En la rima 54, así es, es revelador, y contundente, respecto, a los sentimientos del poeta, ¿cómo interpretas, esa poesía? Argumento. Y finalmente, graficas a Becker, para que lo tengas, y lo conozcas, y de esa manera, nunca te olvides, cuando usted lo ve, en cada página, o libro, o obra de arte, que usted pueda visitar, en el Perú, o el mundo. Bien, ahí está, entonces, mis queridos alumnos, las actividades del día, de hoy, y la clase. Si alguien, tiene, que, preguntar, a ver, activan sus cámaras, ya para ir finalizando, si alguien, tiene que decir, algo, algo que de repente, un aporte, y también, la discrepancia, por cierto, ¿no? Porque de eso se trata, el alumno, tiene que ser crítico, también, tiene que ser crítico, para que de esa manera, nosotros, tengamos más o menos, una idea, clara, de lo que es, de qué estamos hablando. y alguien me preguntará, profe, ¿quién fue nuestro más grande poeta, peruano? ¿Quién fue el más grande, de todos los poetas peruanos, o el reconocido hasta ahora? ¿Vallejo? ¿Quién habló? ¿Sí? ¿Quién? Vamos chicos, vamos. Vamos. El gran, César, Abraham, Vallejo Mendoza. Él es, el poeta, más, más, reconocido, o universalmente, inclusive, ha llegado, al catálogo, al, 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 al referirse, será, el poeta, más leído, hasta el año 3000, imagínense. O sea, de Vallejo, tenemos muchísimo. Ahora, la gran pregunta será, ¿Vallejo ha sido romántico? Rosal, pero si ha sido poeta, pero, ojo, no todo poeta es romántico. La pregunta sería, ¿Vallejo ha sido romántico? No. No. Vanguardista, creo que sí. Vanguardista, muy bien, Adriana Ur, Vanguardista, al contrario. Sus poesías eran, de denuncia. Su poesía era, de sufrimiento, pero no de sufrimiento, de amor, ni nada, sino de cómo el hombre, trata al hombre. ¿No? Por ejemplo, cuando dice, hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio, de Dios, a eso se refiere, a la pobreza. O sea, cómo el hombre puede sufrir, sufrir en el sentido de no tener, de lo que otros tienen. O habla también de esperanza del hombre, ¿no? O de la humanidad. O cuando termina diciendo, esa frase que siempre lo menciona, hermanos, agreguen ustedes, hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hermanos, hay mucho que hacer. Así, en una de las frases, lo acuña el gran César Vallejo. cuesta cuando dice, cuando habla la humanidad, y dice, cien hombres se le acercaron, y el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron mil, diez mil, un millón, y le dijeron, no te mueras. Y el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron, cien millones, trescientos millones. Ay, el cadáver, siguió muriendo. Se le acercaron, todos los hombres del mundo. Cuando el cadáver, abrió sus ojos, se incorporó lentamente, y echose a andar. ¿Qué está diciéndonos ahí? Que estemos unidos, todo lo mandado. Y ahí vamos a lograr cosas. Miren, qué bonito, por ejemplo, ese es Vallejo, su poesía es lo máximo, como buen vallejiano. Bien, mis queridos alumnos, a ver, ahora sí, alguna otra pregunta, alguna otra duda, de repente por allí. Listo, mis queridos alumnitos. Entonces pasaremos, ¿qué hora es? Estamos todavía dentro del tiempo. A conversar acerca de lo que va a ser el trabajo. Bien. Quiero que me corrijan si en alguno de ustedes se repite la obra, pero he tenido bastante cuidado y creo que no se va a repetir. Aquí están con apellido y nombre, a quién le va a tocar las obras respectivas. Los temas a desarrollar para el trabajo literario del cuarto bimestre con los alumnos de selección. La Iliada, que es de Homero, Yagua Alexia. ¿Ya? Yagua Alexia. También con Homero o de Homero, La Odisea Vivas Fabiana. Edipo Rey Sofocles Agurto Adriana. La Eneida Virgilio Agurto Deniz o Deniz. Divina Comedia, La Divina Comedia, de Dante Alighieri Alvarado Adriano. Cancionero, de Francesco Petrarca, Diana Barrios. El de Camerón, Giovanni Bocaccio, de Giovanni Bocaccio, Blanco Nancy. Hamlet, de William Shakespeare, Carrasco Josué. El médico a palos, de Moliere, Orlando Carrillo. Las desventuras del joven Werther, de Johan von Goebb, Oguet, Mayuri Chamay. Los miserables, Víctor Hugo, Kimberly Chávez. El corazón delator, de Edgar Allan Poe, Chirinos y Sela. Papá Goriot, Honoré de Balzac, de Naomi Colónico. Madame Bovary, de Gustavo Flaubert, Renzo Coveñas. Crimen y castigo, de Dordio Stoyevsky, Verónica Villafranca. Guerra y paz, de León Tolstoy, Velázquez Humberto. Las flores del mal, de Charles Baudelaire, Vela Lucas. En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, Torres Luis. La metamorfosis, de Franz Kafka, Torres Yadira. Ulises, de James Joyce, o James Joyce, Juárez, perdón, Suárez, Yaira, o Jaira. Una rosa para Emily, de William Faulkner, de Jesús, va a leer Jesús Romaní. El viejo y el mar, de Hermes Hemingway, y Quizza Rojas. La ópera de Tres Centavos, de Berloddrech, Ramírez Lucía. La náusea, de Jean Paul Sartre, Xiomara Mendoza. Hasta aquí, creo perfecto. Alguien me dice, me escribe, o active su micrófono. La insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, Ailín Marcelo. Ensayo sobre la ceguera, José Saramago, Geraldín de la Cruz. Conversaciones en la catedral, de Mario Vargas Llosa, Estefano Imán. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, de Marita Ludeña, o va a leer Marita Ludeña. El tambor de hojalata, de Gunter Grass, va a leer, o va a analizar, Brenda Estrada. Sueño de Dédalo, arquitecto y aviador, de Antonio Tabuchi, va a hacerlo Ariana Manrique. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, lo va a leer Jesús López. Son 31 alumnos, y cada uno con su obra respectiva. ¿A alguien se le repite la obra? Creo que no, o sí. ¿Sí? ¿Alguien? A ver, revise, repase, vea nuevamente. Parece que no. Muy bien. ¿Qué es lo que van a hacer y qué cosas se va a tener en cuenta? Puntos a considerar. Número uno. El trabajo literario se va a presentar virtualmente a través de diapositivas, PDF, videofotografía, Word, o cualquier herramienta informática. Dicho trabajo se presentará del 23 al 27 de noviembre. Del 23 al 27 de noviembre. Todo el trabajo será, me lo van a mandar a través del correo e-mail del profesor. Aquí quiero ser enfático, mis queridos alumnos. Por favor, me lo mandan a Gmail. No me lo manden al WhatsApp, porque en el WhatsApp, a veces son números desconocidos, no los reviso, y se puede quedar sin nota. Para eso los profesores hemos creado el Gmail. Me lo envías al Gmail. Todos los trabajos, tal cual como ha sido en el anterior bimestre. Las fechas son del 23 al 27 de noviembre. Casi, casi un mes. Para que usted pueda trabajarlo, verlo. Ya usted creo lo ha trabajado. Alguien tiene alguna dificultad, de repente me hace saber, a través del chat, para de repente yo orientarle y de qué forma podría trabajar. Segundo punto. El alumno expondrá sobre el tema literario correspondiente. En las fechas 4, 11 y 18 de diciembre. Quiere decir que ya el alumno, a partir del 4, al 4 de diciembre ya debe saber, debe estar a la expectativa. Porque el día 4 no vamos a suspender la clase. Ojo, voy a hacer con 5 o 6 alumnos que expondrán la primera hora, la segunda, vamos a continuar con las clases. Pero como ustedes ya sé que me van a decir, ya estoy leyendo sus pensamientos, desean con sala de espera, ¿verdad? ¿O no? Uy, creo que se fue el internet. ¿Están allí? Yo cualquiera, profesor. Igual, profesor, cualquiera. Lo que era, profesor. Esos son mis muchachos, carambas. No, pero hay algunos que vengan a decir, profe, ¿no? Veamos, ya vamos a hacer con sala de espera para que te inspires. Voy para que un poquito más, de repente diga, profesor, no, mire que por ahí, etcétera, etcétera. Me están mirando mal, me van a enojear. Ya, a ver, el 11 lo mismo, pero el 18 no, porque el 18 sí está considerado, toda la clase, que va a ser las evaluaciones minestrales. Ojo, ¿ah? 23 al 27 de noviembre. No te vayas a equivocar. No es diciembre, es ni tampoco, bueno, octubre ya hemos pasado. Es noviembre, siguiente mes. Las exposiciones van a ser el 4, el 11 y el 18 de diciembre. Perfecto. Ya usted sabe que la exposición tendrá el peso del examen del cuarto minestre. ¿Alguna pregunta, alguna duda, mis queridos alumnos? Profesor, ¿el tiempo va a ser igual de 4 o 5 minutos? Sí, mi querida alumnita, perfecto, me ha hecho recordar eso. ¿Ya? Sí, va a mantenerse igual, entre 4 o 5 minutos máximo. Renzo, dígame usted. Profesor, vamos a tener que presentarle, igual que la vez pasada, un trabajo monográfico. Claro. mire, si gustan, hagan una monografía, o en su defecto pueden hacer en esta oportunidad diapositiva. Yo les, yo les sugiero que me hagan diapositiva, de cualquiera, Word, PDF, PPT, pero háganlo porque quizá es más, es más, digamos, este, es una, es una herramienta más considerativa, inclusive, para yo revisarlo, a leer todo un trabajo monográfico. ¿Verdad? Porque ustedes ya tienen una idea. El trabajo monográfico hubiera sido perfecto, calzaba, si hubiera sido clases, clases presenciales. Pero como es todo ahora, como es ahora todo virtual, pues yo les sugiero mejor que hagan a través de diapositivas. ¿Qué les parece? ¿Sí? A ver, ¿qué me ponen? Profesor, yo no me llamo la posta. La demora me encontraba en la posta. Ah, ya sí, Omar. Perfecto, perfecto. Por si acaso, dije que toda esta clase está siendo grabado. Ya, entonces, hoy lo voy a subir al enlace en el Cienet, donde dice enlace. Ahí está en el YouTube, puede abrir y puede usted refrescar. Se va hasta la última parte del video y ahí está todo referente a lo que es el trabajo. ¿Bien? Sí, señorita, perdón a que la había cortado. Dígame usted. Profesor, yo no le entendí eso de las diapositivas. O sea, hacemos análisis literario y en las diapositivas lo ponemos. Así más o menos como yo preparo mi clase, ¿no? Ahora, usted puede utilizar cualquier, para que haga las diapositivas, cualquier herramienta. Puede ser PPT, puede ser Word, puede ser PDF, puede ser Prezi, o sea, cualquiera. Entonces, ¿qué cosa va a presentar? Usted lo primero que me va a hacer en una primera diapositiva, en la primera, lo que es la carátula. Y en la carátula usted, pues, lo elemental va a poner. No va a poner, pues, todo lo que podría ser en un trabajo. La segunda diapositiva ya vendría a ser una breve biografía ¿de quién? Del autor. Profesor, en el caso que no tenga ni modo, pues, ya pasa directo ¿a dónde? Va a pasar directamente a lo que va a ser el análisis de la lectura. Allí puede usted hacer el análisis del literario y luego hace el resumen. Hace como un pequeño resumen y finalmente completa con los personajes. Puedes tomar como ejemplo cualquier clase que hemos hecho durante todo el año. Como yo reviso. Eso usted lo 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 elabora y me lo envía a mi email. Listo. Yo reviso ah, muy bien, acá. Claro, ahí usted complementa. Ahora es más fácil trabajar con diapositivas porque usted puede copiar, pegar fotografías, cuadros, paisajes. O sea, usted echa a imaginar. O sea, toda su imaginación echa a caminar. ¿No? en ese sentido. ¿Clarito? Ya está presentado su trabajo. Ya sobre ello ya usted simplemente se va a preparar para que me pueda exponer el día señalado en los días. Porque el trabajo onográfico presenta normas de letra, ¿verdad? Y eso. Claro, esta vez, mis queridos alumnitos, ya no va a ser un trabajo normal. Pero yo les felicito que los que han hecho y así debe ser. Pero eso sería, mis queridos alumnos, cuando fuera un trabajo, perdón, las clases presenciales, ¿verdad? Y las clases presenciales, excelente. Yo me traigo todos los trabajos y acá, pues, un fin de semana los reviso, los leo. Pero ahora ya, por circunstancias propias en trabajo, ahora tengo que estar hoja página por página agrandando y eso me va a llevar por todo un año. Mejor sería, a través de unas diapositivas, pero bien estructuradas. Ahora, como yo le digo, ah, no vaya a hacerme cualquier cosa. Un orden, hay que seguir, siempre un patrón. Siempre será con la carátula respectiva, luego, en la siguiente página, la biografía del autor, ¿no? Breve, breve, las cosas más resaltantes. Luego, me hará el análisis literario, luego un argumento pequeño y finalmente los personajes. Listo. Ya inclusive, ya no me ponga, pues, la fuente donde ha consultado porque usted va a coger de acá, de acá, de acá y listo, ¿no? En ese sentido. Esa vendría a ser su trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. Una consulta. ¿Y cuando exponemos, vamos a proyectar esas diapositivas? Ay, claro, ya ve, muy bien. Eso ya te va a servir para tu propia exposición. Ojo, ah, exposición, no lectura. Yo ya les dije a mis alumnos de selección que las diapositivas, tu ayuda memoria, tus fichas que puedas preparar, solamente te sirven para qué? Tu ayuda memoria, para recordar. pero no es de que tú vas a leer la máquina y encima lees mal. No, se me tiene que usted contar. Y tus diapositivas es para una ayuda. ¿Claro? Perfecto. Pero por favor, no te vayas a molestar cinco minutos, cinco minutos. ¿Ya? Entonces, los alumnitos que le gusta, bueno, son de literatura, ¿no? Le gusta mucho florear, como ustedes dicen. Preciso, preciso, conciso, y yo ya tengo una idea qué alumno está más o menos en el, en el, dándole la vueltita a la manzana y no muerde, y a eso ya sé, ¿no? Yo quiero que, pum, vamos al punto, así, como, de frente al grano, como dirían, como dirían los dermatólogos. Bien, listo, chicos, entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta para ya pasar lista? A ver, mis queridos alumnitos. Profesor, y más o menos cuántas diapositivas tenemos que presentar? Vea usted, pero no lo, no le recomiendo que sea muy extensa porque eso le puede servir para, ah, salvo que usted prepara ya otras para su exposición, no hay problema. No, no, no hay límite en cuánto usted, cuántas diapositivas puede hacerlo. No hay, no hay, no hay límite. Pero, ahí de repente usted va a seleccionar para su exposición. Acuérdese que su exposición es máximo cinco minutos. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra duda, por favor? Profesor, una consulta, pero en las diapositivas que nosotros vamos a mandar,